¿Estás listo, May? Listo, listo. ¿Estás listo, May? El primer temita del día de hoy, mi querido Argenis, para este primer capítulo, episodio, es, ¿es necesario estudiar música para ser músico? Esta es la pregunta del millón, May. Y, pues, bueno, ustedes ya saben, mis queridos, May, es que yo personalmente yo ya estudié música. Sin embargo, aquí viene un detalle muy, muy, este, curioso, Argenis. Nunca estudió música y, sin embargo, él fue capaz de tocar muchas líneas de bajo, mucho, muy complicadas. Tiene muy buena técnica. Y no solo eso, sino que también es capaz de tener esto que muchas veces nos preguntamos, el feeling, ¿qué es el feeling? ¿Qué es este grupo? Que también vamos a hablar de eso al ratito. Como yo lo he visto antes de empezar con el punto de vista de Argenis, él ha sido capaz de tocar las piezas que él ha querido sin estudiar música. Tiene este grupo sin estudiar música. Y yo, que estuve en escuelas de música y pude ver también el trabajo de otras personas. Yo decía, ay, caray, es que tienen las notas, tienen todo esto, pero hace algo falta, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar con este tema, mi querido Argenis. ¿Tú crees que es necesario estudiar música? Pues, no es que sea algo necesario. Más bien, hay que verlo como, como una parte del todo, ¿no? O sea, puede ser que, que inclusive, aunque no, no tengas como, como estudios, como certificaciones, seas capaz de, de tocar lo que tú quieras, ¿no? Sí, digo, al final, como todo el mundo lo que dice es como, o sea, bueno, lo que nuestros maestros, al menos en música y en cine hasta nos decían, es como, o sea, tú puedes tocar ya de una vez, ¿no? Muy diferente a como tú no puedes operar, este, apenas estudiando la carrera de medicina, ¿no? Como que son dos procedimientos completamente distintos. Aquí, al menos, lo que yo veo como de, como de ventaja es que, o sea, tú puedes ejercer la carrera de música, por decirlo así, sin la necesidad de un título, ¿no? Sin necesidad como de, de, no sé, de tener un papel que lo avale no tanto por el papel, ¿no? Sino ya que así es algo completamente diferente, ¿no? Que te, que te diga que ya concluyó, este, el aprendizaje y ahora deberías saber, este, interpretar a la perfección o. Sí, no, o sea, no es como que, o sea, como que vas a operar a alguien, o sea, es completamente diferente, ¿no? Ahí está como de por medio la vida de alguien y de alguna u otra manera, creo que sí, no sé, o sea, comparándolo quizá con medicina, ahí sí tienes que pasar por ciertos procedimientos para entender esa cierta técnica o plantilla, ¿no? Que es más peligrosa, digámoslo así, tiene más riesgos que, que salgas a tocar sin haber estudiado música, ¿no? Porque luego, muchas veces pasa esto así como de, pues no mames, entonces también puedo operar, o sea, no, o sea, no es lo mismo, vaya pues, o sea, son dos cosas completamente diferentes que, al menos yo lo veo desde esa perspectiva, así, no, o sea, no es, no es, no es lo mismo, o sea, entrar a la música y la medicina son dos cosas que aparentemente son lo mismo y que de alguna manera han de estar como relacionadas también, o sea, todo, todo está relacionado como en este, en este mundo, en esta realidad, pero de cierta manera, o sea, no es lo mismo, como tener tu papel de, y muchas veces también muchos doctores también aún teniendo el papel, güey, este, también cometen errores, ¿no? O sea, no dejas de ser un humano. Claro. Y muchas personas que nunca han estudiado medicina, güey, o sea, ahí está Pachita, ¿no? También sería una comparación como un poco extrema, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor, pues ambos tienen, este, su parte teórica y su parte práctica, ¿no? Totalmente, güey. Más bien, este, digamos que la parte práctica, pues es simplemente hacerlo, ¿no? O sea, es lo mismo, si quieres, este, ser un pintor, pues tienes que pintar, si quieres ser un fotógrafo, pues tienes que hacer fotos y, o sea, lo que quieras hacer lo tienes que experimentar, ¿no? O sea, lo tienes que vivir, lo tienes que practicar, lo tienes que, hasta puedes tener una disciplina, ¿no? Este, una constancia. Yo, yo me acuerdo de, estudiaba horas, ¿no? Cuando apenas empezaba, ¿no? Sí, porque había interés, güey. Y le dedicaba mucha de mi atención, ¿no? Porque era algo que quería hacer y ahora ya, pues al menos, como, como en mi situación, digamos, actual, no es tan necesario que practique tantas horas, ¿no? Yo creo que con una media hora, cuarenta minutos que practiques, este, te suelta un poco, o si lo quieres enfocar un poco más también, ¿no? Que eso, eso está bien chido, eso está, también es como un buen punto, ¿no? Como ya no es lo mismo cuando recién estás aprendiendo tu instrumento, que ahora, ¿no? Que ya más o menos tienes un cierto dominio, por decirlo así, ya te sabes. Al menos, digamos, como que algunas plantillas, algunas posiciones, ya tienes como... Y como los conocimientos básicos, ¿no? O bueno, al menos, este, retomando lo de que si es necesario, pues, seguramente no, ¿no? Porque nada más tocando y aunque, pues, hay muchos casos, ¿no? De músicos que jamás tuvieron entrenamiento musical y, pues, tocan su instrumento como... Dicen que Billy Sheehan, no sé, no sé si eso sea cierto, pero si ustedes saben, Mays, en los comentarios me ponen si Billy Sheehan estudió, ¿no? De todas maneras, pues, o sea, con o sin estudios, este, güey, pues, toca cabrón, ¿no? Y todos, ¿no, Mays? Y creo que algo de, creo, o sea, como retomando un poquito esto, creo que el hecho como de estudiar música, al menos como yo lo veo, es, o sea, si tienes la oportunidad, sí hazlo, ¿no, güey? Con lo que habíamos platicado, o sea, sí hazlo, güey. Sí, es lo que yo te decía como en mi perspectiva, ¿no? Pues, en mi caso fue como siempre la música estuvo muy presente en mi vida, ¿no? Y de alguna u otra forma la desarrollé, ¿no? O sea, a lo mejor yo me llevé a aprenderlo por mi cuenta, ¿no? Pero, este, también es muy válido pedir ayuda, ¿no? Sí. Y consejo y que te transmitan esa experiencia, también creo que, bueno, en el caso de que, por ejemplo, tengas un maestro particular, ¿no? Creo, a mi parecer que si estudiara música, o bueno, lo recomendara, pues, sería, este, pues, consíguete a alguien que admires cómo toca y apréndele, ¿no? Sí, exacto. Creo que eso era, bueno, al menos desde mi perspectiva, y creo que sí lo llegábamos a platicar, Mike, de cómo, o sea, sí, al momento de ir en escuela, también me gustaba, pues, estar con maestro particular, porque son dos cosas completamente diferentes. Porque sí, grupal, incluso hasta, o sea, o sea, sí tienes al maestro que te da, pero, pues, tienes ahí, güey, 15, 20 alumnos, güey, en un salón de clases, todos tocando lira, y vas a una clase que a lo mejor nada más estás tú con el profe, y para mí eso también es mucho, y a lo mejor muchos de estos profes, pues, no tienen como una certificación o como este tipo de títulos, ¿no? Y, sin embargo, siento yo que es como un aprendizaje todavía más... Más enfocado. Más enfocado y más meticuloso, ¿no? Es como, o sea, las dudas que tienes de, oye, ¿por qué esto es esto? ¿Por qué esto es esto? ¿Por qué esto es esto? O sea, creo que es un poco más directo, ¿no? De esa manera. Y igual, lo que platicábamos, o sea, si tienes cualquiera de los dos chances, hazlo. O sea, no porque el mai dice, ¿no? O sea, esto se trata de que tú escojas, ¿no? O sea, de que si tienes la oportunidad de estudiar en la escuela... Sí, sea lo que sea que quieras hacer. O sea, aprovechalo, ¿no? Ya estás ahí, pues, aprovechalo. Así no digas que no lo necesitas, pero si tienes la oportunidad, o sea, aprovecha la experiencia, aprovecha la escuela, aprovecha la gente, o sea... Sí, que aproveches las oportunidades que te presenten, ¿no? Sí, como ver lo positivo también de eso. Sí, si quiero, este, ser músico en este caso, ¿no? Este, pues, intéresate por conocer lo más posible que puedas al respecto, ¿no? O sea, amplia tu perspectiva. Entra a alguna clase, este, no sé, ya sea a YouTube, o cualquier plataforma que quieras de aprendizaje, o, este, consiguete un maestro, ¿no? O sea... Sí, que se ve el interés, ¿no? Exacto, que se ve el interés por hacerlo, ¿no? Pero, este, y ahora, pues, hay muchas herramientas, ¿no? Sí, en aquel entonces nosotros, no, pues, es que no, es que nosotros... Cuando íbamos al Chopo a comprar tablaturas, o sea... Sí, es que... ¿Por qué no había internet? Exactamente, güey, lo que... Eso está cagado porque sí, qué bueno que lo mencionas, güey, o sea, porque nosotros venimos de, o sea, justo... Pues, o sea, ahorita tenemos 37, ¿no? O sea, es bueno, tienes 36, ¿no? Ese está más chavo el chavo, pero justo está... Ese solo tiene 40 años, ¿no? Pues, está justo cagado, May, porque, o sea, nosotros venimos de una época en donde, pues, este... Güey, o sea, era tomar sí o sí clases, güey, o sea, no había de otra, o sea, no había internet, no había YouTube, o sea, lo que tú tenías, o podías bajar de internet, pues, eran ya como, este, los tutoriales de algún artista como Richie Cotsen, como estos videos... Sí, sí, sí. Este, las tablaturas, güey, ir al Chopo, como tú dijiste hace rato, güey, o sea, mames, o sea, ir al Chopo a conseguir... Ahí nos conseguíamos, este... Las partituras, los discos, güey, todo. Videos así de, este... Pues, sí, de como de instrucción, ¿no? Todo lo conseguíamos en el Chopo, güey, o sea, era así como que llegabas al puestito de... de guitarra y todo esto, y tenían así, pues, o sea, bandas nuevas, o sea... Y bueno, o sea, ese era en aquel entonces. Pues, bueno, el Chopo para los que nos vean fuera... Todavía existe, ¿no? Sí, todavía existe, me he dicho la estación de Metrobús, el Chopo. Pues, el Chopo para los que nos ven de... De otros lados que no sean de la Ciudad de México y de otros tiempos, porque no sé si sigue existiendo el Chopo, güey. La verdad tiene más de una... Un chingo que no, güey. Yo he pasado, pero... O sea, yo también he pasado, pero no me... No me he metido, güey, pero está cagado porque antes era el... Al menos para nosotros el único medio y método para poder conseguir bandas nuevas, este, las tablaturas de las bandas, como lecciones, eh, que nos metíamos ahí hasta para tocar, o sea... Playeras. Playeras, todo esto, o sea, íbamos un chingo, o sea, íbamos para como, pues, conocer bandas nuevas, ¿no? Sí, hasta gente, ¿no? Hasta gente, o sea, como a ver qué salía, qué necte, cómo te divertías ahí. Y ahora ya resulta que todo lo haces por internet, los discos están por internet, todos los métodos están por internet, o sea, ya las clases son virtuales, o sea... Sí, ya todo es digital. Entonces, ahora es mucho más fácil todavía, eh, eh, si realmente tienes el interés de aprender algo, lo que sea, este, nada más es que tengas la iniciativa de hacerlo, ¿no? Sí, ya es... Pero ya depende totalmente de ti, o sea, qué tanto le quieres, este, otorgar tu atención a las cosas que verdaderamente quieres. Sí, y también creo que, como tú dices, o sea, yo, o sea, estando en la escuela, o sea, hay de todo también, ¿no? O sea, de música, y es como tú dices, o sea, que a qué le otorgas atención, ¿no? Mucha gente dice, ay, es que en las escuelas de música, este, solo se va a perder el tiempo, como, no sé, como en la Martel, como en la Fermat, o sea, por decir algunas, ¿no? Pero puede ser en cualquiera, ¿no? Y aquí viene como esto, o sea, a qué le das tu atención lo que acabas de decir. O sea, a los güeyes están perdiendo el tiempo, vas a perder el tiempo, o al revés, ¿no? Vas a aprovechar esas instalaciones, que fue al menos lo que yo siempre lo he dicho en este canal, y a las personas que me preguntan, oye, ¿cuál escuela es la más chingona? No hay escuela más chingona, güey. O sea, no hay, güey. Como el dicho ese, ¿no? De que la escuela la hace el alumno. Sí, no mames, o sea, deberás ser estuvo el que hace... Que hace posible que sea la mejor escuela de música, ¿no? Ajá, o sea, no es como que, ay, es que, o sea, se iba siempre como, ay, es que en esa escuela, de ahí salió Natalia Lafourcade, güey, ¿no? De esa escuela, o sea, no. Saludos, Natalia. Saludos, o sea. Pero es que está cagado eso, güey, porque justo eso me lleva a una anécdota de cuando estaba enfermata hace un chingo de años, fue Natalia Lafourcade, y de hecho hasta estaban los directivos y no hicieron como muy buena cara al comentario que dijo, porque fue como, no, en cuanto yo supe que tenía la oportunidad de con mi banda armarla chingón, yo me salí de la escuela. Y estos todos los con cara de, no mames, porque sí es cierto, también si vas en la escuela y te sale una oportunidad, no mames, o sea, aprovechala. Sí, es lo que decíamos hace ratito. O sea, aprovechalas. Aprovecha las oportunidades. Sí, o sea, y que te guíe tu intuición, ¿no? O sea, que te vibre, porque si es eso, pues vas, ¿no? Sea lo que sea que hagas. Sí, o sea, o sea, sea en tu escuela de música, o sea, o no, pero a lo que voy es, o sea, que la escuela al final de cuentas, o sea, es un medio nada más, o sea, no es como que hay, o sea, es otra herramienta, ¿no? Es una herramienta. Que te puede servir, a lo mejor para orientarte un poco lo que quieres o no, ¿no? Sí, o sea, te pueden dar, y creo que lo chido es que te pueden dar como plantillas, ¿no? Como ciertas bases si lo quieres ver así, para que tú puedas como descubrirte, o sea, creo que, y también aprovechar tanto a los profesores, porque no creo que todos los profesores en una escuela sean malos o sean culeros, porque eso es generalizar. Ah, no, claro, no. O sea, no, no, pero siempre pasa mucho con estas escuelas de música que, no, no, es que la pinche escuela, no, o sea, hay profesores que la neta es, pues qué chingón, o sea, te enseñan chingón, o sea, tuve la fortuna de que me tocaran profesores chingones, así como también tuve la desfortuna que en escuelas como enfermata me tocaban. Profes que la neta dices, verga, o sea, ¿por qué no decirlo las cosas como son? O sea, la neta no, güey, no está al nivel como de darte una clase, güey, o sea, y no quiere decir que sepa poco, sepa como mucho, sino que realmente no hay un interés de enseñar, o sea, están ahí, justo nada más, solo les interesa el dinero, güey. O sea, que no está mal, pero, o sea, a final de cuentas tienes como esta, no sé, güey, no sé si como compromiso con los demás de, güey, o sea, sí está bien que vayas por dinero, o sea, que vivas de la música, pero también si vas a enseñar, o sea, ten como al menos, como la delicadez o como el interés de enseñarle al alumno, porque muchos de los que yo consideraba malos profesores, y digo malos entre comillas, eran profesores que les valía totalmente tres kilos, pues de verga, güey, o sea, darte clase, güey, o como que tenían poco interés en el alumno, o como que, no, tú vienes aquí, así como, no, o sea, güey, espérate, o sea, en qué momento perdiste, o sea, el amor a la música, o sea, en qué momento fue para ti esto solo un negocio, güey, o sea, no, güey, o sea, al menos yo lo veía así. Sí, pero cómo, cómo lo veías más como, este, o sea, en qué situación veías a ese tipo de gente, ¿no? Pues no sé, como hubo una vez en una clase enfermata, que no voy a decir el nombre del profe, porque la neta, o sea, no eran, o sea, la neta no son malas personas, simplemente a veces creo yo que se clavan demasiado como en sus papeles, como en este caso de profesor, de, yo aquí soy el profesor, y a mí que me viene a enseñar el alumno, si yo estoy aquí parado dándote clases, cabrón. Entonces, esa es la, la, la onda con, con, con este tipo de profesores que al menos yo veía, ¿no? Que no quieren enseñar, yo creo que a partir de, como, el egoísmo. Ajá, y son soberbios, porque. Un miedo a que los puedas, este, pasar, por decir, ¿no? Ajá. O sea, por poner un más y un menos, pero. Y son soberbios porque, o sea, desde la primera clase a mí este profesor no me vibró nada, nada, nada. Porque de ahí te voy a contar otra anécdota que, que justo viene con un profesor bueno de esa escuela fermata. O sea, pues, este Mai, desde que se paró dice, ¿ustedes quién se creen? Ustedes están en la mejor escuela. Y si ustedes no aprovechan la mejor escuela, es porque, y, 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 como que te empezó a tirar un speech así como de que se me hizo, y dije, ok, como que se me hizo un poco pesado, pero de repente, eh, empezaba con comentarios así como, yo a su edad yo ya tenía los medios encima. Así de puta, güey, pues, ¿qué te pasó, güey? O sea, ¿cómo, cómo? O sea, si lo ves así, pues, ¿qué estás haciendo aquí, güey? O sea, ¿por qué nos dices esto, no? Como comentarios que. Digamos que, ¿por qué no estás haciendo música? Ajá, ¿por qué no estás haciendo música, güey? O sea. Ajá, por decir, ¿no? Y, y como esos comentarios como pesados, ¿no? Que, que a veces uno se entiende que es como para motivar así como, o sea, yo, o sea, sí entiendo que a veces también me tocaba. Como la de Whiplash, ¿no? Ajá, porque hay profesores también que me tocaron como Wilder, saludos, Wilder. Que él sí, o sea, la neta, él sí era muy, muy estricto con nosotros. O sea, Wilder sí era un profesor muy estricto, güey. O sea, de verdad, muy, muy estricto. Pero creo que es como también un método de enseñanza, ¿no? Pero, 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 o sea, exigirle lo mejor a, o sea, que sabe que puedes dar más, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, al menos como a Wilder, habrá sido estricto y todo, pero siempre le di este interés, güey. O sea, este interés de, yo sé que tú puedes tocar, cabrón, y si no me traes este ejercicio, es porque tú no te disciplinaste para traerme este ejercicio, güey. Sea quien sea. Y así llevaba así al tope a los alumnos. O sea, y a veces lo sentías muy pesado. Te decía, qué sucio estás tocando. Pero no te lo decía por, por hacerte sentir menos, sino lo hacía como por de, güey, no seas huevón y, y sácate a la verga con tus pretextos, güey. Y si no puedes, pues no lo hagas, güey, simplemente, o sea, hazlo, cabrón. O sea, este güey era muy, 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 muy claro en lo que te decía, ¿no? Y no era, o sea, no era grosero, pero sí era muy estricto con lo que hacía. Y en cambio este otro personaje, este otro maestro, ¿no? Este maya, al menos yo lo sentía con mucha soberbia de decirme aquí lo que, aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y, y hubo varias situaciones así en, en las que, pues, como que de veras sí sientes que este maya, como que sí es una vibra un poco pesada, incluso algunas veces se ponía a tocar así como, yo les voy a enseñar lo que es tocar así. Y decías, ay, cabrón, o sea, como muy pesado, güey. O sea, no era como Wilder, vaya, pues digo que al final, o sea, no es como juzgar o criticar, o sea, sino la verdad es que es el interés que le muestran a los alumnos. No se nota el interés, se nota como. Es que tiene, o sea, creo que también para enseñar, eh, te debe gustar como. Exacto. Tiene como vocación, ¿no? Exacto. De querer transmitir ese conocimiento, ¿no? Y creo yo también como quitar ese pedo de que, ay, es que acabó de profe de música y ya no la armó que, o sea, güey, no mames, ahí está la peli de Soul, güey, o sea, güey, es que, o sea, hizo un. Además, como más bien la perspectiva que le des, ¿no? A mí, este, por ejemplo, nunca he dado clases de música, pero me interesa mucho, ¿no? Como poder transmitir, este, pues, lo poco o mucho que pueda saber, ¿no? Y que pueda transmitir como esa emoción que siento al tocar a otra persona, ¿no? Sí, justo es eso, ¿no? Eso, eso, creo que es como esa vocación de de verdad querer que se expanda esta magia, ¿no? Llamada música, porque, pues, sí te, bueno, a menos en mi caso, la música siempre ha estado bien presente como, como en muchos momentos clave, ¿no? Y me revuelve todos los sentimientos siempre. Justo eso. Eh, justo estábamos hablando de que, o sea, luego muchas veces yo me quedaba, hasta uno mismo se queda pensando estas como pendejadas, güey, de, es que ya acabé de profe de música y ya no la armé, que es armarla, güey, en la música, o sea, este sueño como guajiro, o sea, que, que, o sea, tú puedes soñar como tú quieras, pero muchas veces se tiene como, en la música, como de, no, el sueño máximo, güey, es tener. Una expectativa. Una expectativa de que, o sea, de que tienes que ser súper famoso, güey. Sí, exacto. Y súper millonario, güey. Sí, que la tienes que hacer. Que la tienes que armar, así, a lo bestia, ¿no? Ajá, y que si note que ya te quedaste, güey. Cuando, cuando finalmente creo que lo sabroso de la música es tocarla, ¿no? Sí, güey. O sea, puede ser tú solo en tu sala, este, coberando una canción o armando una banda o. Eso es armarla. Exacto, güey. O sea, es, es por el placer de tocar, de verdad, ¿no? Y, y de hecho, ¿sabes dónde, o sea, dónde se ve eso? Es, pues, es en la de Yesterday, güey, en la, justo esa peli de Yesterday, que si no la han visto mis queridos más, veanla. O sea, está en Netflix, que justo esa peli habla de eso, o sea, como, o sea, como hasta la de Soul, güey, o sea, esas dos pelis se retratan exactamente como que, o sea, la grandeza no es tener fama, no es tener dinero, güey, o sea, es el gusto de tocar, porque finalmente los, o sea, los dos protagonistas tienen este gusto de tocar, tienen una expectativa muy grande de lo que debería ser y cuando obtienen lo que, lo que, lo que ellos tanto deseaban de la música, finalmente dicen, o sea, están como que igual, o sea, llegan a un punto en donde son, están así, o sea, llegan al tope de lo que querían y finalmente se dan cuenta y dicen, es esto realmente armarla en la música, o sea, realmente esto es como el sueño, o sea, o sea, ya desde entrada, desde que tocas en tu garage, desde que tocas para tu mamá, tu papá, o sea, güey, quien sea, veinte personas, mil personas, güey, o sea, al final de cuentas, es eso, o sea, al final es nada más tocar y sea una persona, sea para ti, o sea, al final es para ti, ¿no? Creo que ese como de, vamos, ya la armaste en la música, es no, güey, o sea, ya la armaste desde que tocas, decidiste aprender a tocar algún instrumento, ahí está, o sea, ya la armaste desde exacto, güey, que decides agarrar un instrumento y decir, a ver, o sea, aunque apenas aprendas, aunque apenas sea la primera vez, o sea, el hecho de agarrarlo y hacerlo. Tomar esa decisión ya, ya te hizo armarla, si lo quieres ver, así, ¿no? De decir, a eso es lo que a mí me llama, ¿no? Sí, o sea, desde ahí, o sea, desde justo tener el valor, la iniciativa y decir, a ver, voy a agarrar ese banjo, ese culé, le salir a esa batería, güey. Y lo que quieras hacer, o sea, ahorita está muy enfocado a la música, ¿no? Ajá. Pero, o sea, también puede ser en cualquier tipo de arte, ¿no? O expresión. Sí, y muchas veces se tiene como de, de ya la armaste cuando llegas a ser como muy, virtuoso, es como tocar mil notas por segundo y de, ay, güey, es que, pues, es que yo estudié y toco muchas notas por minuto, pero en realidad, pues, no, más. Y creo que eso más bien es como trip de los músicos, ¿no? Sí, güey. O sea, porque realmente quien le gusta la música, pues, ni se fija en esas cosas, ¿no? O sea, es una, es una herramienta más, güey. Sí, o sea, puede ser, no sé, la pieza más mal ejecutada y que a alguien le vibre así, este, que le mueva toda el alma y una canción la más elaborada técnicamente que no le transmita nada a esa misma persona. Entonces, pues, es bien subjetivo, ¿no? Sí, mira, al final yo no dudo, o sea, al menos a mí, ¿no? Pero yo no dudo que alguien de verdad le conmueva a Yocono, güey. O sea, que de veras alguien diga, güey, no mames, o sea, que todo mundo le está diciendo que qué. O sea, que qué. No lo dudo. O sea, ahí de veras, o sea, alguien, alguien de veras auténticamente se conmueva por el, por eso, güey, por esos gritos que a lo mejor diga algo, ¿no? Es que finalmente creo que el trip del arte siempre ha sido como, como moverte algo, ¿no? Como hasta cierta incomodidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Yocono cumple su función de. Te incomodó algo, güey. Ajá, te movió y ya, al menos estás hablando de ella. Sí, exacto, güey, ese es un buen trip, o sea, mal o bien, güey, o sea, lo haga, o sea, te parezca increíble lo que hace, te parezca nefasto lo que hace Yocono, te movió algo, o sea, a huevo te mueve algo y ya tú tienes que ver por qué te mueve eso. Entonces, como tú dices, finalmente tú estás hablando de, de, de Yocono, ¿no? Y es como lo que platicábamos de Alex Sintek, ¿no? O sea, o sea, tú crees que no, que, que, o sea, que este maino dice, ahorita voy a dar de qué hablar con mi rola, o sea, se ingenia todo el personaje, se ingenia toda esta comedia musical. Sí, sí, es un personaje. Y finalmente es un personaje, ¿no? O sea, y que finalmente estás hablando de él, pero es un, como, un músico, o sea, me hace como también este, o sea, que juega con lo absurdo también, como que juega con eso, como provocarte, ¿no? Porque te provoca, te provoca algo, güey. Sí, pues. Y eso es jugar con el personaje de, de, de tu músico, ¿no? Es como, o sea, no nada más es un músico y ya, y creo que también eso está chido. O sea, que lo virtuoso es una herramienta para expresarte, pero también este otro lado como de involucrar más el personaje, por ejemplo, en, en este caso, si lo quieres ver así como Alex Sintek, ¿no, güey? O, eh, o tomando el caso como, digamos, este, Richie Cotsen, o. Cualquiera, güey. Paul Gilbert, que la otra vez estábamos viendo, ¿no? O sea, que como que cambiaron su trip de, de, pues, sí pueden tocar, este, eh, bien cabrón técnicamente, pero también ya ahora los veo como disfrutando más de la música, ¿no? Así como de. Sí, más blusero. Así, yo hablando de ellos, ¿no? Casi. Pero es que justo. Pero, pero bueno, o sea, yo, yo lo noto como en las cosas que toca, ¿no? O sea. Pero es que mucho trip sí va por ahí, güey, por ejemplo, no sé, o sea, Vinnie Moore es un guitarrista de los ochentas que tocaba bien, súper neoclásico, y ahorita lo ves, está tocando blues. Richie Cotsen igual, así tú lo ves en sus primeros videos. Sí, aparte ya todos están tocando blues, ¿no? Ajá, igual Paul Gilbert, pero están tocando como blues, como roxillo. Es que, pues, se disfruta. Y se disfruta, o sea, es como que en un momento, o sea, dices, ah, o sea, tocar rápido, o sea, así es como lo puedes hacer, güey, o sea, sabes que nada más es como el gimnasio, o empezar lento, lento, lento. Sí, yo he descubierto más estos últimos años que la, que, o sea, pues, no necesita hacer, digamos, música ejecutada técnicamente lo más difícil posible para que esté chido, ¿no? O sea. No. Digo, me clavé mucho tiempo a lo mejor en bandas así como de progre o gent o cosas así. Muy técnicas, ¿no? Sí, como más técnicas, pero ahora disfruto más como de la música que tenga groove, o sea, que me, que sí me invite como a, a meterme en ese trance, ¿no? Así como hasta que pincita a bailar y lo sientas así. Y eso, 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 ojo también más para que acá se, se, se desentienda también eso que, o sea, la técnica no va peleada con el groove, son dos cosas que van de la mano y, y que tú puedes ver, por ejemplo. Sí, digamos que, o sea, en cuanto a técnica me refiero, no es lo mismo a lo mejor, este, no sé, técnicamente hablando Smell's Dugging Spirit de Nirvana, técnicamente, que son cuatro acordes que dices, bueno, o sea, ahí tiene una técnica, pero involucra más, no sé, por ejemplo, quizá algún obligado de Dream Theater o este. Ah, sí, o sea, una rola de Steve Bay o algo así, ¿no? Ajá, o sea, son dos cosas completamente distintas, pero justo ahí es donde entra la técnica y el groove. Cuando tienes técnica y groove, puedes hacer algo como períferi, ¿ve? Sí, por supuesto. Que de repente tan, 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 y de repente estás ahí y dices, verga, no sé en qué tiempo estén estos güeyes, pero ahí está la técnica, o sea, ahí tienen el groove y estoy así, güey. Te digo que a mí, a mí me estresa un poco a veces, este, por ejemplo, Mechuga, que nunca sé en dónde Está el uno, ¿no? Pinche uno y nada más están ahí, así, yo me siento bien desubicado y digo, ay, estos güeyes y nada más ellos pueden tocar eso, ¿no? Ajá. Sí, pero justo no va del, no, o sea, va de la mano, pues, eh, la técnica con el groove, pero se pueden practicar aparte, o sea, pues, o sea, digamos que el groove es aquello que no te van a enseñar en la escuela, en ningún lado, es algo que tú tienes que. Sí, es como más una expresión propia. Es una expresión propia, exacto. Sí, sí tiene ya, tu, como, tu toque, digamos que ese es como el toque, pero que sí, este, que no se pierda, ¿no? Que sea como continuo y que yo creo que el groove es el que te mete en el trance, ¿no? Así de, que te engancha. Exactamente, es que justo, justo platicábamos eso, May, siempre lo estamos platicando como en los ensayos, ¿cómo podríamos definir el groove? ¿Qué es lo que te engancha de una rola? Y es eso de lo que estás diciendo del groove, que, o sea, no importa cuántas notas tenga eso, cuántos acordes, si son cuatro acordes, mil acordes. Y creo que entre menos acordes más te mete en el, en ese trance, ¿no? Y como que no te suelta. Pero justo es eso, o sea, el groove es como este trance, ¿no? O sea, o sea, vamos a poner como ejemplo la, la rola de Daft Punk, ¿no? Cuatro acordes, la de Get Lucky, ¿no? Siempre se están repitiendo, pero, o sea, te meten en ese groove funk y estás así, y puede ser Periphery, puede ser este, o sea, cualquier banda, ¿no? Que te mantenga en el groove, puede ser Sinfonía, Extreme, Leapro, Leapro, que es una chebandota, güey. Eh, o sea, cualquier creo que banda te puede meter en un groove, ya sea con técnica o un poco más, o sea, o con una técnica, digámoslo así, más sencilla, porque digamos que todo incluye una cierta técnica. Sí, por esto, güey. Pero pues sí no es lo mismo, como estábamos platicando, ¿no? Tocar Smest Dying Spirit que a lo mejor tocar, este, no sé, güey, algo más complicado técnicamente, ¿no? Que los dos, a final de cuentas, llevan técnica, pero pues no es lo mismo definitivamente tocar una rola que otra rola, ¿no? Sí, claro. Y aparte, bueno, ahorita estamos hablando como de, si tú intentaras tocar, este, alguna canción de Períferi o algo así, a lo mejor, este, pues sí la puedes tocar, pero pues es como más bien buscar tu expresión propia, ¿no? O sea, más bien es tu influencia, podría ser, y ya tú vas construyendo tu propia voz, ¿no? Sí, porque, o sea, justo eso vamos con la técnica, o sea, la técnica es no vas a aprenderte las notas y ya, la sucesión de notas y ya, lo que va a hacer que le dé como esa, como, originalidad, por decirlo así, va a ser como tu propia expresión. Sí, por ejemplo, este, o sea, ubicas perfectamente cuando escuchas a David Gilmore o, no sé, a Petrucci o cosas así, ¿no? Por el sonido. Ya sabe de su sello, o sea, es lo que te digo, es como ya su voz, ¿no? Y muchas veces, porque muchas veces creemos, erróneamente, que el sonido lo hace, o sea, sí lo hacen, o sea, un porcentaje, pero muy mínimo. El equipo. El equipo. Sí, es que, híjole, este también es un trip, ¿no? O sea, sí, pero, o sea, sí, pero no, o sea, sí influye el equipo. Pero no, más bien puede ser un pretexto, ¿no? Es un pretexto. Ajá, exacto. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer bajo era de esos así, los más económicos, ¿no? Que hasta se me descompuso un tiempo y así sufrí como por arreglarlo, porque pues en ese entonces, a los 15 años, o sea, y quieres un instrumento, pues. Sí, pues tienes que comprar lo que hay, güey. Ajá, exacto, ¿no? Y así aprendí con ese, ¿no? Un bajo, este, de cinco cuerdas espectra, que todavía lo tengo como recuerdo, ¿no? Porque pues es un bajo, este, muy difícil de tocar, ¿no? Y luego que nunca, nunca se ajustó ni nada. No, güey. Sí me acuerdo. Aprendí, aprendí como a la mala. Pero es que justo está, o sea, está chido eso porque, o sea, ahí te das cuenta que, o sea, puedes tener un instrumento muy descalibrado, puedes tener un amplín que suene muy, muy feo. Pero, o sea, siempre, bueno, yo al menos he pensado así que siempre no importa qué equipo tenga, siempre se le puede sacar un sonido. Al mínimo es un sonido decente, muy decente. Sí. Sí se le puede sacar, o sea, a lo mejor quizá no te va a sonar como a un bajo, este, Bañez, o como un, este, no sé, o sea. Sí, un Music Man. O un Music Man, no, o sea, definitivamente no, pero sí le puede sacar un sonido muy, muy decente y hasta muy chingón, güey. Y justo es eso, o sea, que, que esas limitantes sirvan como una fortaleza, creo que de para que. Sí, que sea como un escalón, como un área de oportunidad, digamos, bueno, pues, este, lo importante es tocar, lo importante es hacer música. Exacto, y, o sea, y al final, o sea, vamos a lo mismo, o sea, el equipo influye un 10%, güey, al menos para mí, o sea, lo que influye, lo que realmente va a ser que sea, es tu mano, o sea, tu toque, güey, o sea, que, o sea, que el que le des con fuerza al instrumento, o sea, con una cierta dinámica, con, o sea, no sé, en el caso de, 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 de la guitarra, por ejemplo, o del bajo de cualquier instrumento de cuerda, creo que algo que hace que sea como, que tenga tu toque, es el vibrato, o sea, la manera en que tú te expresas en la nota, ¿no? O sea, puede, sí, es totalmente el vibrato el que da como esa distinción, ¿no? Porque tú y es un vibrato, no sé, de Steve Vai, o de Satriani, o de Petrucci, o de Mamsting, güey, o sea, puedes escuchar cualquiera de esos cuatro vibratos y, y distinguir hasta la pastilla que está sonando, dices, nah, este güey lo está usando con la pastilla del puente, con la pastilla de acá, medio así, está haciendo esto, entonces, lo distingues, o sea, por el vibrato, al menos así, y distingues a, 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 o sea, como, no sé, o sea, cuando, no hay un vibrato, güey, vaya, pues, no puedes como distinguir a la, a esa. Sí, nada más es, son como notas, sucesión de notas. Ajá, son notas que a lo mejor pueden estar bien ejecutadas, pero no te dicen nada, por ejemplo, no sé, al menos yo lo veo así. No, bueno, al menos, este, también el fraseo, ¿no? El fraseo. El fraseo, sí, también te puede dar como cierta idea de, de quién es, ¿no? O sea, ya, leaks que se repiten, o que ya se saben así como, como, pues, digamos, sus, sus, sus patrones, ¿no? O sea, como que siempre usan los mismos, como las mismas figuritas y todo eso, pero, pues, en diferentes tonalidades también. Justo ahí te das cuenta de, de los liros, ¿no? Como de los personajes que dicen, ah, este es, güey, este es Buckethead, o este es tal persona, o este es tal liro, o sea, tal bajista, no sé, o sea, en el caso de los bajistas, o de los liros, ¿no? Pero creo que puede pasar con cualquier músico, hasta con los bateristas, con cualquier tipo de músico, como porno, ¿no? Tú escuchas una batería y dices, esta batería la tocó el porno, por el sonido, por los remates, por los, el tipo de arreglos, no sé, muy melódicos. Sí, siempre jugando con platillos y cosas así, ¿no? O sea, sí distingues como ese sello del músico y ese sello se lo das tú y aquí viene como, o sea, como que parece que nos desviamos del tema, pero no. O sea, realmente es necesario volvemos a estudiar música para esto, yo al menos desde mi perspectiva creo que no, pero si se puede y tienes la oportunidad de hacerlo y ya te lo, y lo puedes hacer, no mamesíaslo, o sea, o sea, no es lo mismo la neta estar viendo tutoriales en YouTube que tener un profe en tu cab, en frente a ti, que te diga, oye, esto es así, al menos yo lo veo así, que también desde YouTube lo puedes hacer. Pues justo eso, mi querido Mike, cómo, o sea, si tienes la oportunidad de estudiar en la escuela, lo haces, pero si no, o sea, no te desanimas y dices, chale, ya no puedo estudiar música, ¿no? A mí la gente me batearon del conservatorio una vez y sentí bien culero, güey, la verdad, porque dije, chale, o sea, el pretexto que me pusieron, a mí la verdad que se me hizo así como de, ¿qué? O sea, neta, ¿sí? Que, que, o sea, buscan gente joven, güey, que sea como casi, casi de, ay, este güey va a ser un genio, ¿no? Sí, virtuosísimo. Pero creo que precisamente enfocándonos en la gente, güey, que, o sea, que le cuesta más trabajo, güey, porque los que tienen el don ahí van a estar, güey, o sea, son la, o sea, ya lo, es más fácil que. Ya lo traen, ¿no? Ya lo traen, güey, o sea, es más fácil que se lleguen a disciplinar o que lo lleguen como a explotar, no sé, pero a alguien que de verdad le cuesta un poco más de trabajo, güey, al menos yo consideraba que a mí me costaba más trabajo porque yo de verdad no entendía, güey. Porque, porque, porque de verdad es nada más, este, la, la iniciativa que. Sí. Que, o sea, si de verdad lo quieres aprender, lo vas a hacer, ¿no? O sea, sea música o sea cualquier otra. O tal disciplina o lo que sea, ¿no? Si de verdad es lo que quieres hacer, lo vas a hacer. Pero creo que precisamente, y eso viajé tú, que hasta me lo digo, a mí es como, o sea, no necesariamente tienes que tener alumnos que, 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 que a huevo estén como, o sea, que tengan mucho, eh, como don, por así decirlo. Porque todos lo pueden hacer, pero precisamente siento que si te enfocas más como en alumnos que están un poco más bajo, o sea, como más, como que les cuesta más. Pero que tengan el interés de aprender, ¿no? Exacto, que tengan el interés. Y ahí me he pasado con varios alumnos así, que yo decía, este güey tiene interés, cabrón. O sea, que de verdad cambia el chip. O sea, hasta uno como profe, ya lo ve como profe uno también. O sea, que tú te gusta que los alumnos sean interesados, que digas, o sea, aunque le cueste este güey trabajo, no mames, trae el interés, trae las tareas, güey. O sea, como sea, ahí trata de hacerlo, güey. O sea, y eso, eso siempre, o sea, yo lo he visto como, al menos como desde la perspectiva de profesor. O sea, ya viéndolo como alumno, dices, claro, güey, o sea, te desmotiva como alumno, güey, en primera que un profe. Sí, alguien que no te quiere enseñar. Alguien que no te quiere enseñar o que le esté dando pereza o que esté como frustrado, güey, por X o Y. Y pues nada más venga aquí por el barro y que le cague dar clases. Porque si hay dos, tres profes así en todas las escuelas que les caga dar clases porque, pues ya, o sea... Es lo que quedó. Es lo que quedó. Ajá, exacto. Entonces, pues eso me tocaron varios que son, o sea, la verdad, o sea, tienen cero interés en enseñar, o sea, tienen así cero interés. Y es ahí donde, pues justo ese como cero interés, pues la gente, o sea, tú das una clase de esas y claro que vas a salir desmotivado de, pues de querer tomar clases, vas a pensar que eso es un músico, no sé, güey, ¿no? O sea, dar clases creo que es algo muy, muy chingón, güey. A mí, a mí, creo que yo aprendía más, güey, o sea... Sí, por supuesto. Hay refuerzas el conocimiento, ¿no? Y yo reforzaba con mis alumnos y también entendía que los alumnos me enseñaban cosas a mí, o sea, me veía muy reflejado en ellos. Decía, no mames, qué chido este güey que viene así como... Creo que esa es la verdadera relación entre el alumno y el maestro, ¿no? Exacto, que se vean reflejados ambos, güey. Y que no puede existir uno sin el otro, ¿no? Y que se vean reflejados ambos. Y que finalmente, May, o sea, que si no tienes la oportunidad de tener un profe enfrente, güey, o sea, ver cómo es positivo, o sea, nunca es lo mismo tener un güey enfrente que te lo diga, mira, es así, a un tutorial en YouTube. Pero la ventaja del tutorial en YouTube es que, güey, lo puedes reproducir tantas veces, sea necesario, güey. Y puedes ir ahí a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche, güey, 5 de la mañana, y lo puedes repetir y repetir y acercar y ver si hace esto, cómo lo hace. Y creo que mucho también de esto es como observar, güey. Observar. Observar. Porque yo muchas veces de las que aprendía, o sea, sí me enseñaban los profes, pero yo aprendía observando. Y decía, ah, ya vi cómo es este, ah, güey, abrió las manos así, ah, es este acorde, güey. Entonces, como mucho, es mucha... Observar e imitar, ¿no? Exacto, imitar, y justo es esto, o sea, nadie inventa nada. Siempre los profes de cine me decían, esto yo no lo entendía hasta que ya lo asocié con música, es róbale a los mejores y haz lo tuyo. Claro. O sea, si quieres aprenderte una frase, o sea, si quieres tocar como Paul Gilbert, ve y saca cosas de Paul Gilbert. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho, este, coverear canciones, ¿no? Porque es como extraer esa parte de la música, de replicarla, ¿no? Y la haces tuya y vas encontrando tu sonido. Pero primero tienes que imitar, tienes que, exactamente, o sea, tienes como que imitar para después hacer lo tuyo. A lo mejor ya, o sea, no sé, o sea, puedes empezar tocando, por ejemplo, música ligera, güey, son cuatro acordes. Te aprendes esos cuatro acordes y de repente dices, a lo mejor los toco la siguiente vez en mi rola. O sea, aquí abajo le cambio el orden, le bajo un tono, los toco así, los hago con inversiones, no sé, o sea, ya lo haces tú. Y pueden ser los mismos cuatro acordes en exactamente la misma sucesión, pero el hecho de que ya los toques tú a tu estilo ya cambió todo, o sea, ya cambió la plantilla, güey. Sí, porque indiscutiblemente ellos, pues, ya tienen un sonido, ¿no? Exacto, ahora, ¿cómo haces que esos acordes sean tuyos? No de Cerati, por ejemplo, ¿no? ¿Qué harías, no? O sea, que le metes, cómo haces la inversión. Y ahí lo mismo va con todo, o sea, puedes, o sea, puedes tocar, como mampsting, pero no vas a hacer mampsting, ya hay un mampsting que toca así, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es como copiar algunas cosas y decir, a ver, a no mames, esta frase en menor armónica me la voy a robar, y ahora yo la voy a hacer igual, pero en pentatónica, o la voy a hacer igual acá, o le voy a cambiar el vibrato, o la voy a hacer así, o con tapping, güey. Como que te la ingenias, ¿no? A lo mejor dices, a lo mejor me cuesta un poco de trabajo, no sé, plumillar, a lo mejor con tapping me queda mejor, y no quiere decir que... Ya lo adaptas tú a como te salga. A como te salga, y lo mismo va con cualquier técnica, ¿no? A lo mejor hay personas que, por ejemplo, o sea, eso yo lo aprendí de Paul Gilbert, ¿no? Por ejemplo, que Paul Gilbert decía, es que a mí nunca me ha gustado el sweet picking, ¿no? Que seguramente te ha de tocar, bestia, el sweet picking, mejor que muchos, pero a lo que voy es como él, dice, a mí no me gusta el sweet picking, prefiero alternar las notas que tocarlas con sweet picking. Entonces, un arpegio no lo hace como un sweet picking ordinario, ¿no? Sino que lo hace con otra configuración de notas en la guitarra, y eso es lo que hace que sea interesante. Entonces, es un mismo arpegio de la mayor o menor, pero lo toca diferente, y se oye diferente, pero es un arpegio de la mayor, ¿no? O sea, pero la manera en que lo toca es completamente diferente, y eso hace que sea único, ¿no? Y a lo mejor, especial porque tiene sus dedotes, él los toca así, pero a lo mejor a ti te queda con tapping, ¿no? A ti te queda con ligado, y es completamente válido. Sí, no hay como una técnica absoluta, ¿no? O sea, no, no la hay. No, no, es este, cada quien, de hecho creo que, o sea, es importante a lo mejor al principio que establezcas una técnica que te permita tocar sin lastimarte, a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor sí puedes ver qué posturas existen y cuál es la más cómoda para ti, ¿no? O sea, que te permita poder tocar sin lastimarte. Sí, eso es lo más importante, o sea, porque siempre hay como, ¿y cuál es la postura indicada? O sea, no, pues la postura con la que te sientas. Tuve a Jimi Hendrix y cómo tocaba, ¿no? Marty Friedman, Marty Friedman toca, o sea, muchos lo ven y dirían, ay, qué mala técnica, no mames, pero pues cómo toca. Cómo toca. Cómo toca, ahí se ve reflejado. Sí, ya es irrelevante la técnica al final, ¿no? Sí, como todas esas como, así, precisamente. Es que el fin último es la música. Sí, que te sientas cómodo tocando, pues, o sea, yo siempre, por ejemplo, yo decía, es que no es correcto, yo siempre decía erróneamente eso. O sea, yo siempre veía guitarristas tocando con tres dedos, ¿no? Y técnicamente, o sea, pues tienes un cuarto dedo, ¿no? O sea, es como para aprovechar. Yo lo veía con mala técnica, pero, o sea, güey, Alexi Laiho, dile eso, güey. Él tocaba con tres dedos, por ejemplo, ¿no? Y cómo tocaba, ¿no? Dices, no mames, o sea, o sea, ¿qué le dices? ¿Qué le vas a decir a Alexi Laiho? No, pues es que, o sea, es como si tú vas con un güey del gym que está ultramamamado y le dices, no, así no va la técnica, o sea, te va a mentar la madre, ¿no? O sea, que, o sea, mientras él no le lastime, güey, o sea, está bien, o sea, finalmente es lo mismo. O sea, también me di cuenta mucho que el gimnasio va de la mano con esto de tocar la guitarra, güey, o sea, es exactamente otra disciplina en donde tú empiezas con poco peso, con pocas notas y poco a poco le vas añadiendo, poco a poco, lo vas haciendo lento, despacio, le vas agarrando ritmo, le vas agarrando como ahí su chiste hasta que finalmente entrenas tus dedos, ¿no? Y puedes dejar el gimnasio, no sé, dos, tres meses, como la lira o tu instrumento y puedes volver a retomarlo y a lo mejor te cuesta un poquito al trabajo, pero a lo mejor ya no va a ser lo mismo que al principio, ya tu cuerpo ya tiene la memoria de tocar, de hacer esto, y a lo mejor te toma un par de días, una semana, un día, quién sabe, ¿no? Como volver a estar como suelto, ¿no? Como en forma otra vez, ¿no? Sí, lo mismo. Soltarte. Y creo que también eso, ¿no? Nada más así como un tema que a mí la neta sí me gustaría tocar y preguntándote, güey, ¿tú has sentido que te ha perjudicado el hecho de hacer ejercicio, en este caso, pesas, güey, con tocar? No, para nada, ¿no? Porque creo que al contrario, o sea, el hacer o tener una actividad física me ha permitido disciplinarme. Lo mismo ha pasado como en mi instrumento, ¿no? Que lo llevo como al mismo nivel, ¿no? O sea, empezar como con lo básico, o sea, no voy a llegar cargando cien kilos, ¿no? O sea, empiezas con poquito y así vas, este, agarrando forma, ¿no? Entonces. Si no vas a empezar así a agarrar el bajo y a, este, no sé. Es la pear así. Es la pear así. Es la pear así. Es la pear así, ¿no? Sí, no, o sea, si lo puede ser que chingón, pero, o sea. ¿También? También, pero, o sea. Como el de South Park, ¿no? Ándale. El de toque, güey, a huevo. Pero, pero está cagado eso porque justo, verga, güey, o sea, hay gente que sí tiene más naturalidad para la música, o sea, pero hay gente que no, güey, pero es completamente normal. Pero, y yo creo que todos pueden hacerlo. Es que todos. O de que lo quieras hacer. De que lo quieras hacer y ya no te juzgues, o sea, si tocas mal o bien. Ni te compares, o sea. Exacto, sí, o sea. Ese es otro trip ahí, compararse. Sí, pues, generalmente pasa mucho, ¿no? Así como que, ah, es que no toco como tal o cual, o ves un niño de ocho años súper virtuoso, ¿no? Sí, asiático que toca bien cabrón, güey, o sea, siempre va a haber alguien que toque más o menos que tú, o sea, es como salirte de esa dualidad de, es que toco menos que o más que, o sea, no, güey, tú tocas y ya se acabó, güey. Sí, solamente es uno el que se juzga eso, ¿no? O sea, si quieres hacer música, la vas a hacer como tú quieras. Y creo que finalmente también entiendo eso, que ya nos desviamos bien cabrón del otro tema, pero está chido este. O sea, cómo, o sea, ahora entiendo cómo, cómo la gente, lo que le admiraba a Kurt Cobain es como, o sea, este güey era el antiguero de la guitarra cuando estaban en los ochentas, noventas, todos, este, súper, estendiosados con Malmsteen, con los liros así que tocaban súper rápido, y de repente llega alguien que dice, ¿sabes qué? La música no es puro virtuosismo, aquí te van cuatro acordes básicos, güey. Mira cómo la toco, mira cómo rompo mis liras, mira cómo hago esto, y mira cómo en todo ese virtuosismo, te lo digo en tu cara, no es necesario hacer música, ¿no? A mí me parece esto fabuloso, porque muchas veces, y más, al menos yo he sentido que en el metal, y tú lo has visto también, es como, a ver qué tan cabrón tocas es, qué tan cabrón, o sea, qué tan chido eres, ¿no? O sea, no, güey. O sea, pero para nada, o sea, hay metal que es bien sencillo, que no lleva ni un solo, o que lleva solos muy sencillos, y que te transmite mucho más que muchas bandas, que a mi parecer son un tiradero de notas, güey, y que ya no sabes ni en qué engancharte. No, no, ni te transmiten nada. Ni me transmiten nada, más bien es como, o sea, o sea, de verdad hay bandas que tocan bien cabrón técnicamente, y no me transmiten absolutamente. Así que les vamos a poner. Ándale, acá. Así, van a decir, ay, pinche mamón, güey. No, y te pueden transmitir algo, güey, o sea, porque, o sea. Sí, también. Porque es como tú le pones mechuga a alguien, igual no le va a transmitir nada, pero. Sí, por eso te digo que es bien subjetiva la música, o sea, ya tú date lo que a ti te guste, o sea. Sí, como a nosotros nos transmitía Spastikink, güey, o sea. Sí, a nadie más. O sea, no mames, ya nadie más le transmitía Spastikink más que a nosotros, güey, o sea. Pero finalmente, güey, o sea, al menos creo que en el trip como que podemos empatizar tú y yo, es como, o sea, a nosotros nos gustan, claro, que sí bandas técnicas, pero a veces siento que, o sea, es como demasiado técnico y no hay tanto groove, no hay tanto esto, es como un tiradero de notas bestial, güey. Sí, yo creo que ahí aprecias diferente, este, esa música, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que más como músico. Pues cuando tocábamos con nuestra banda de metal Paradigma, mis queridos mais, pues sucedía mucho que como era progre, el ambiente progre por el que nos movíamos, sí había como esta especie como de competencia, por decirlo así, a ver quién tocaba más técnico, quién tocaba más notas, quién tenía, o sea, como esto es bien absurdo, ¿no? Y finalmente. Sí, como si fuera una competencia. Ajá, como si fuera una competencia, entonces, o luego estas discusiones de, ¿y quién será mejor, güey, el Petrucci o el Romeo, güey? O sea, como de, no, güey, o sea, esos güeyes ni siquiera están viendo quién toca más cosas, esos güeyes no están tocando, ¿no? Sí, no les importa quién toca más cabrón que ellos o quién no, esos güeyes tocan. Están de ser compas, así. Sí, güeyes, han de ir a chalear juntos y tocando cosas bien chidas. Entonces, justo este trip que nos pasaba de, o sea, a veces tocando para, en este círculo nos pasaba, güey. No sé si nada más era como en ese entonces, en esa escena o éramos nosotros, pero este... Pero sí pasaba mucho, güey. Sí, sí nos pasaba mucho. Que era como, como de, no, güey, pues no venimos a competir con nadie, güey, o sea, solo estamos tocando, ¿no? No, 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 era lo que nos gustaba y que disfrutábamos salir a tocar y... Sí, como que está mucho esto, sí, exacto, como que está mucho esto de, no, o sea, nunca nosotros tocamos, o sea, figuras locas o todo esto por querer pretender algo, ¿no? Si no era lo que salió en el momento, ¿no? Igual lo que nos gustaba hacer en ese entonces. Exacto, y lo hacíamos porque nos gustaba, o sea, nunca lo hicimos como por pretender algo, como por decir, vamos a tocar como Dream bien cabrón. O sea, no realmente nunca fue eso. Sí, era como para demostrarnos, digamos, a nosotros mismos. O sea, sí, sí me salió. Pero nunca fue con una intención como de, de, como de mostrar algo y también nos pasaba... Y digo, tampoco es que tocáramos así, o sea, cosas tan... Sí, no, tan así como, sí, sí, como que ya, uy, güey, pinches, este... Pinches virtuosos. Ajá, ¿no? Pero lo disfrutábamos mucho, güey. Sí, o sea, lo llevábamos a ese, a ese nivel de decir, pues, es porque a mí, porque a mí me sale eso, ¿no? Exacto. Es como, digamos, mi esfuerzo. No, y también pasaba mucho que, o sea, a veces tocábamos de músicos para músicos, güey. Eso es a lo que iba, güey. O sea, de bandas para bandas. O sea, tú ya, ya eras así como, ya no te clavabas a veces tanto, o sea, porque hasta, hasta a veces nosotros lo hacíamos también, güey. O sea, nosotros también teníamos como esa mentalidad antes también de, ¿qué tan cabrón tocan? Porque también, o sea, no nada más eran los demás, güey. Sí, no, por supuesto. Nosotros, güey. De pronto todavía toda la cuestión es así de, a ver que a te cabrón tocan. Pero es que es parte de, güey, o sea, es parte del ego musical, güey. O sea, como que sí analizas, pero ya no te clavas tanto en eso, ¿no? O sea, tú dices, ah, tiene o no técnica, pero ya no te clavas en eso, ya simplemente lo disfrutas. Pero pasaba que tocabas de músicos para músicos y se daba muchas veces que era como, o sea, no, o sea, nosotros más bien lo que queríamos era como no tocar nada más para músicos, sino para todas las personas. Sí, que nos escucharan, ¿no? Que nos escucharan, ¿no? Y a veces, muchas veces era como de, ah, mira aquí. Y no porque nos escucharan para así, este, demostrar, ¿no? Sino que. Exacto. Eh, creo que el trip siempre ha sido querer compartir, ¿no? Si, si a mí me mueve, pues qué chido que alguien más le, le mueva, ¿no? Y creo que eso ha pasado, eh, más ahora con cuatro. Sí. Este, eh, todas las muestras de, de cariño que nos ponen en mensajes y cosas así, o sea, que, que les incertemos. Que me inspira lo que, lo que escuchan, pues se me hace. Eso, es que eso es lo gratificante. Gratificante. Eso es lo gratificante justo de tener una banda, o sea, no es la, no es la, no es que tan cabrón toques, no es que tan rockstar, o sea, no, no, no es nada de eso, o sea, finalmente es creo que esta como cualidad de poder compartir algo y que la otra persona o el público te diga, no mames, qué chingón es tu hueso, o sea, o me movió algo, me cambió la vida, o me alegró el día, güey, o me hizo pensar, o me hizo. Sí, porque es, eh, al menos en mi caso, eh, estas canciones, pues a mí representaron mucho, ¿no? O sea, fueron, digamos, una parte, eh, crucial, ¿no? De, 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 de haberlas creado y, y que alguien pueda conectar con esa misma emoción. Sí, eso, eso es lo chido. De, de hecho, hasta con Paradigma nos pasaba, me acuerdo que una vez tocamos en el Circo Volador y, o sea, creo, eso nunca se me va a olvidar, güey, este, o sea, empezaron a corear nuestras rolas, güey, gente que yo no conocía, o sea, gente que era fuera de nuestro público, que sí le gustaba la banda y empecé a hacer así como para que aplaudieran y aplaudieron y dije, no mames, o sea, qué chido que te aplaudan tus rolas, que se sepan tus rolas, que te las coreen, güey, no mames. Y, y, y técnicamente hablando, o sea, las rolas de cuatro, o sea, no, no, o sea, no son así, o sea, son muy fáciles, o sea, no son, técnicamente no tienen como. Sí, son cosas distintas. Son distintas y, y aquí siento yo un poco más, o sea, que no quiere decir que no vayamos a tocar una rola técnica en cuatro, claro que lo vamos a hacer, claro que lo podemos hacer y nos gusta hacerlo, pero en estos momentos hemos dejado como que fluyan más las ideas porque en ese entonces se componían como en el Guitar Pro muchas veces, ¿no? O sea, como que las escribíamos en el Guitar Pro. Sí, también éramos bien clavados, ¿no? Éramos clavadísimos. Muy frikis. Sí, pero justo eso nos sirvió para ahorita soltar eso, o sea, ahorita lo que pasa con cuatro es que, o sea, ya, o sea, sí hay cosas técnicas porque sí llevan cierta técnica, pero ya no es lo mismo de vamos a aprendernos todos un obligado así, tacantan, tacatantan, tacatantan, tacatatán. Que también está chido. Que también está chido, güey, pero ya son dos cosas diferentes, entonces ya puedes jugar con las dos cosas, ya puedes como planear ese obligado y no clavarte si no lo escribes en el Guitar Pro, güey. O sea, al menos ahorita de las rolas que tenemos de cuatro, eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, que al menos a mí me exigen nivel técnico y las disfruto tocar, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasa algo diferente con las nuevas, o sea, bueno, con toda esta cuestión de cuatro, que todas las rolas de Paradigma, todas, güey, están escritas en Guitar Pro, güey, de pi a pa, güey. Y todas tienen todo escrito, güey, a excepción de algunos solos, güey. Sí, te las habías así, digamos, de pe a pa, ¿no? Y así, así como maquinita, güey. Ah, como maquinita. Y sí, exactamente como maquinita. Y estas rolas de cuatro, no, güey, o sea, no tengo escritas, de hecho, creo que no tengo escrito nada, güey. No, yo tampoco. O sea, si acaso algunas cositas que como que escribe algunos pasajes y ya, güey, en Guitar Pro como para que los hiciera el cinte. Y de ahí en fuera, o sea, todo cambió. Y de hecho, estaría chido hacer en otro podcast cómo ha sido, cómo es una de las tantas maneras de crear una rola, ¿no? O sea, cómo la hemos hecho, pues, desde cero, o cómo puedes tú crear una rola desde cero. Sí, porque... Sin saber música, güey. Sin saber música. Sí, es muy fácil, o sea, solamente teniendo la intención de querer hacer música, ¿no? Ya la puedes hacer en tu celular. En cualquier lado, güey, o sea, y justo eso, o sea, y todo esto, aunque pareciera que no, o sea, aunque pareciera que nos desviamos, en realidad, pues, creo que sí hay, o sea, ampliamos, o sea, una perspectiva de, o sea, lo positivo y lo negativo de estudiar o no música. O sea, digo, si puedes, hazlo. Si no, no te deprimas, no te agüites, o sea, sigues siendo, o sea, finalmente no te identifiques con una etiqueta de solo soy músico, ¿no? Porque esto es, creo que, algo bien importante y que platiqué con Cristian, con el Cristian Vivo, ahora que lo platicamos, es, me dijo, Mariano, es que, pues, tú te llevas con más youtubers y le dije, May, es que yo nunca me puse en la etiqueta de músico ni de guitarrista. Nunca, o sea, nunca. O sea, yo sé que puedo tocar la lira, pero yo no soy un guitarrista, o sea, yo soy un creador, güey. O sea, finalmente, o sea, puedo hacer un podcast, puedo hacer banda, podemos hacer pizzas, y eso es, eso es bien importante, que, o sea, al final de cuentas, creo que muchas personas quieren ir a la escuela de música, o sea, me incluyo que también caí dentro de esta ilusión de, es que ya estudié música, güey, ya soy músico, no mames, no, güey. O sea, o sea. Sí, o hasta pasa mucho en las profesiones, ¿no? Soy el doctor, soy el licenciado, soy. Y no, güey. Así, no, 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 no. No eres eso, güey, o sea. O sea, no eres. O si te quieres etiquetar solamente en eso, es como. Ah, ya tú, o sea, bueno, es tu pedo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Como tú ponerte esa limitante de no poder hacer otras cosas, ¿no? Y justo es eso, o sea, yo se lo comenté a Cristian, yo no siento que haya sido solo un músico, ¿no? Yo, o sea, ahorita con el trip que traigo, pues es como, yo soy un creador, güey, o sea, puedo hacer, hablarte de psicodélicos, güey, puedo hacer ejercicio, puedo hacer calistenia, güey, puedo hacer natación, güey, puedo, este, no sé, güey, o sea, puedo hacer un chingo de cosas, güey. Sí, todo lo que quieras. Hacer pizza y lo hemos hecho todos, güey, o sea, y creo que ese es el trip, o sea, cuando eres un creador, no nada más te limitas a, es que soy músico y ya, o sea, a veces, y así a veces me sentí en la carrera de cine y decía, verga, ¿qué estoy haciendo en cine si yo estudié músico? ¿Qué estoy haciendo haciendo videos si yo estudié música? No mames, a veces estás creando, güey. O sea, de, sí, de sencillo, no te pongas una etiqueta de soy músico, soy esto, o sea, y lo mismo, o sea, a veces vas para la escuela por esto, ¿no? De, igual en cine, güey, o sea, y eso fue en el 2015, güey, voy a ser cineasta y voy a acabar la escuela y te das cuenta que ya eras cineasta, güey, hacías videos en YouTube, ya todos son cineastas, güey, más bien ahí te pasan plantillas, güey, y ya tú sabes si, si, si las tomas, no las tomas. Pero en, en resumen, al menos para mí eso es la escuela, te enseñan las plantillas de otros creadores, ciertas como reglas o ciertas como cosas. Sí, te puede dar una estructura, digamos, en, en cuanto a el conocimiento, ¿no? Como partiendo de bases y, y ampliándolo más, pero. Muy técnico también podría ser, ¿no? Como también, este, no sé, como en el caso del cine, así van las luces. O hasta el funcionamiento de las cosas, ¿no? Digamos que es como, por ejemplo, en la música lo que sería la teoría musical, ¿no? Sí, claro, que sí, claro que sirve, güey. Es la estructura y, por supuesto, que, que te va a ampliar la perspectiva, pero no es una limitante. No, 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 no. O sea, al final de cuentas, o sea, yo lo tomo así, o sea, te, o sea, te da la herramienta, o sea, o sea, tú ya lo tienes en la cabeza, güey. Entonces, a la hora de, de tú plasmarlo de tu cabeza a físico, creo que la música te permite decir, Ay, esto estaba en mayor, en menor, en disminuido. Ah, mira, estaba en esta escala, pero lo puedo cambiar a esta otra. Ah, mira, a la mejor está acorde. Sí, es como conocer los caminos, ¿no? Tú le, tú lo dijiste, te das, te da una idea para que puedas aterrizar esa estructura que ya tienes en tu cabeza, y ya no solo se lo dejes así como, es que a ver, o sea, no, o sea, ya tienes como, hay una plantilla en donde podría encajar y dices. Sí, ya sabes hacia dónde te puedes ir, o cómo quieres que suene, o, o sea, ya muy, muy específico, ¿no? Sí, o sea, y yo creo que siempre, y aún así creo que, por ejemplo, no sé, en el caso de alguna canción, pues como que te va sonando, ¿no? Así como hacia dónde va o hacia dónde no va. Y creo que lo positivo de la teoría es eso, o sea, cuando ya tienes como este manual o estas reglas, o sea, ya sabes que tienes quizá a la mejor, no sé, por ejemplo, una progresión, y dices, ah, ya sé a qué acorde tengo que pasar, pero, 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 o sea, como que no, si tuvieras, digamos, o conocieras estas bases, a lo mejor te podrían dar una idea de la estructura donde quieres llegar, así como de, ah, ya sé que si hago menor suena así, ¿no? Ajá, que hasta te pueda proponer otra cosa totalmente distinta, ¿no? A lo que te puede sonar, pues más bien es como hacia dónde lo quieras llevar. Sí, o sea, al final de cuentas, y esto ya lo vamos a platicar, o sea, en otro podcast, al menos desde mi perspectiva, y como yo lo vi, este, y lo entendí como de John Coltrane y lo hice mío, es como solo hay dos maneras de tocar, o sea, de improvisar, por tonalidad, tienes tu escala, la mayor, do, mayor, este, la menor, armónica, en fin, la que quieras, o por acorde, güey, o sea, tú puedes soltar un bonche de acordes al azar, random, mayores, menores, disminuidos, de los que tú quieras, y sobre ese acorde ir tocando, y cuál es la correcta, la que tú quieras, güey, o sea, de veras, o sea, te dan dos distintas texturas, güey. Sí, porque aparte, digamos, que no hay ni correcto, ni incorrecto, ¿no? Exacto. O sea, que no te suene no significa que, que esté mal, ¿no? Digamos, si hay un, poniendo el ejemplo del video de, de, bueno, del, de Kurt Cobain, ¿no? Que en el solo de, de Man Who Sold The World. Se equivocó, ¿no? Se equivocó, pero si lo, ves desde otra perspectiva, puede ser que haya usado una escala... Exótica, ¿no? Exótica. O una nota de paso, ¿no, güey? O sea, ¿quién sabe, maya? O sea, nunca sabes, o sea... Pues no hay error. No hay, o sea, exactamente, no hay error, no hay error. No hay error, no hay error, no hay error, y España te ataca, no hay error, no hay error, no hay error. Y pues, para concluir este primer episodio, mi querido Argenis, este primer y bonito episodio, gracias, porque esto es un nuevo proyecto para ustedes, mis queridos Mice, y espero que lo estén disfrutando mucho, vamos a estar aquí platicando de varios temas, de los que ustedes nos digan también, vamos a contar nuestras experiencias, nuestras perspectivas que nos han pasado, pues a lo ya casi 20 años de, de tocar, güey, de tener como, este, como experiencias musicales. Y también comentar que, pues, no somos expertos en nada. No, la neta no, o sea, nada más es nuestra perspectiva y, y nuestras experiencias. Sí, y que, ojo, eso es muy, 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 este, que, que lo tengamos bien en claro, o sea, que la neta no somos expertos en nada. Sí, realmente lo hacemos porque... Nos gusta contar cosas, güey. Nos gusta contar cosas, ¿no? En este canal. Creo que la gran mayoría estamos reunidos en este canal es por la música y por el contenido musical. Entonces, pues, vamos a estar platicando de estos temas y más musicales, de los que ustedes nos vayan diciendo, mis queridos Mice, y de verdad, de todo corazón, espero que estén disfrutando esto. Y para concluir este primer episodio, al menos desde mi perspectiva y para responder la pregunta central de toda esta, esta plática, de esta pache que es musical, que a final de cuentas, pues, es simplemente compartir las experiencias, es, ¿es necesario no estudiar música? No, pero si tienes la oportunidad, sí, hazlo y tómala. Te lo mereces. Agarra esa escuela que te van a pagar, que te quieres pagar. No importa si es Martel, no importa si es Fermata, si es la superior de música, no importa si es el DIM, si es, este, tu escuela de garage de ahí de la colonia. O sea, realmente no importa eso. Lo único que importa es, como dice Argenis, que tengas realmente el interés y que si te interesa, no te vas a limitar por una sola escuela, sino vas a ver otras opciones, vas a ver qué puedes hacer, conseguir tu maestro particular, ver videos en YouTube. Y finalmente no te vas a etiquetar dentro de, ay, es que ya no soy músico porque no estoy en escuela. Al final, mis queridos Mice, yo conozco gente que terminó la escuela de música y la verdad no me transmite a mí personalmente absolutamente nada y que finalmente están ahí con su título colgado y que ya no ejercieron nunca más. Y finalmente conozco a otras personas, como mi querido amigo Johnny Nasty Woods o como Argenis, que nunca pisaron una sola escuela de música y son, la neta, están tocando muy cabrón. A mí me transmiten mucho y que de verdad considero, este, muy buenos músicos sin siquiera haber pisado una carrera de música o una escuela, más que simplemente para, pues, como ensayar por ahí. Entonces, al final, toma la oportunidad si la tienes y si no, vete por otra, este, otra opción. O sea, no puedes decir que es lo único que hay en un mundo donde todo es infinito, ¿no? Siempre hay otras opciones, al menos eso es lo que desde mi perspectiva les digo. Argenis, no sé, que tengas que concluir. Pues, que hagan lo que quieran hacer y lo que les llame, lo que les llene, lo que les diga su ser, ¿no? Que quieren hacer, si quieren hacer música, música. Y no necesariamente lo que decíamos, ¿no? De que tengas que clavarte y que deba ser exitoso, ¿no? Si no, si solamente tienes el interés de aprender a hacer algo, hazlo, ¿no? Sea cocina, sea música, sea fotografía, sea lo que sea. Y al final los límites, los pones tú, ¿no? O sea, y que no se te olvide que, o sea, lo estás haciendo por ti. O sea, si tienes una banda, o sea, al final es porque tú quieres tener una banda y te gusta tocar en una banda. Lo que venga después de eso solo va a depender de ti y, o sea, el éxito ya lo tienes desde que te paras a tocar tu instrumento y desde que tienes el interés y desde que ya estás aquí, este, pues, queriendo como aprender a tocar un instrumento o expresarte a través de la música o de cualquier otra disciplina o arte que a ti te llame la atención. Y que disfrutes el proceso de aprender. Eso, güey. Eso, o sea, y definitivamente creo que, fíjate, vamos, vamos, esto estaría chido y siempre lo hacía en los primeros videos, siempre daba como recomendaciones, Magafi. Estaría chido. Ahorita, mis queridos maes, vamos a dar alguna recomendación de alguna película, de algún disco que ustedes quieran ver de cualquier cosa y yo les voy a recomendar algo y Argenis les va a recomendar algo. Yo digo, yo creo que ya muchos de nosotros vimos la película de Soul, pero creo que sería bien volverla a ver desde esta perspectiva, desde la perspectiva de completamente tú ponerte en ese personaje porque muchas veces como creadores musicales, si lo quieres ver así, hemos tenido esta como, pues, esta como esta plantilla de Joe Gardner de esta película de Soul. Yo recomiendo esta peli y no nada más como ver la peli ya, ¿no? O sea, escuchen el soundtrack, el soundtrack está bien chingón de todo lo que están tocando, de todo este universo. A mí me parece de ultra huevos, así de ultra huevos. Yo les recomiendo que vean la de Soul de Disney y Pixar, que seguramente ya la vieron, pero si vuelves a ver la película otra vez, quizá encuentres otros mensajes diferentes o veas otra perspectiva o aprendas algo o escuches algo, no sé. Siempre hay algo que aprender y disfrutar de esta peli. ¿Qué nos recomiendas, Maya? También vean Solar, ¿no? Este, pero película musical o banda. No, película, lo que tú quieras, musical, así, lo que sea, banda, película. Pues, a lo mejor les recomendaría escuchar algún otro género que nunca han escuchado, ¿no? O sea, que se den la oportunidad de apreciarlo sin etiqueta, ¿no? Solamente escuchando música. Sí, que eso también es otro súper tema, güey. Sí, como romper esas barreras, ¿no? De decir, este, solo me gusta el metal, güey. Bueno, no sé, últimamente ya escucho a gente que le gusta de todo, ¿no? No, güey, hasta luego, hasta decir como, ay, güey, de mames, güey, el reggaetón es para, o sea, eso no, 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 no es, no te, no te, no te exige nada, ¿sí? A ver, güey, haz uno, güey. Sí. A ver, haz un reggaetón, cabrón. A ver si solo son dos notas, güey. Haz uno, güey. O sea, digo, porque, o sea, criticar es bien fácil, güey, o sea, y yo creo que muchos, alguna vez, yo personalmente también caí en este loop de decir, güey, el reggaetón, qué culero, güey, solo son dos notas. Güey, eso sigue siendo música, cabrón. Sí. ¿Te guste o no? Sigue siendo música. Y hay gente a la que lo mueve por algo que a ti no te guste. Sí, y digamos que, pues también, claro, que hay canciones de reggaetón que... Que claro, que también van con una intención, güey. Sí. Eso ya es otra cosa que vamos a hablar en otros podcasts, porque eso también aquí se nos podemos como desvariar un poco del tema. Pero finalmente, este, sí, o sea, al final concuerdo contigo. O sea, siempre escucha algo que vaya fuera de tu zona de conforto en cuanto a género, ¿no? Sí, porque no sabes qué puedes descubrir, ¿no? O sea, que te destape totalmente. No sé, al menos así yo escuché creo que la primera vez a Ramsey, ¿no? Que dije, ¿qué es esto? Así... No mames a mi adred, güey. Vamos, es que güey, ya de aquí nos podemos virar así como top ten bandas que creías que no te iban a impresionar y verga, te cambiaron la vida, güey. Que hasta ahora mismo, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé, yo he descubierto a Cerati hasta apenas ahora, ¿no? Ah, sí, güey. De hecho, es otro podcast, güey, así hablando de Cerati, güey. Yo también así hasta lo puse en Twitter la otra vez. Que qué, este, pues, güey, o sea, no hay, ya sé que no hay error, pero qué error de mi parte de si lo quiero ver dentro del error. No haberme dado el tiempo de haber escuchado a Cerati desde antes, de apreciarlo y aún estando vivo, güey, o sea, sí dije, chale, güey. Pero bueno, en fin, o sea, aún así ahí está su música y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no necesitas tener aquí a Cerati para disfrutarlo, güey. O sea, dejó algo que es para, póstumo, güey, ahí estás. O sea, cuando quieras ver Cerati, ahí está, güey, eso es lo chido. Y creo que eso es lo chido, al menos de si no tienes una escuela para aprender música, ahí está el internet, güey. Porque ves y te ves un tutorial de cómo lo hace y... Sí, te digo, el interés tiene pies, sí. Exacto. Y al final, pues, mis queridos Mice, pues, creo que esto ha sido todo, ¿no, mi querido Mice? Todo por hoy, porque nos podemos clavar aquí hablando un chingo de música, hablando de diferentes temas. Claro que van a ver de todos, mis queridos Mice. Pues, bueno, para finalizar solamente les quiero preguntar qué temas musicales les gustaría que tocáramos aquí, de algún disco, de algún personaje musical, de alguna situación que nosotros hayamos vivido, en fin. Va a ir saliendo este primer episodio, pues, lo hicimos nosotros dos, como el de Volando con los Mice. Si a ustedes les interesa también ver otro podcast un poquito más, con otras cosas más psicodélicas, pueden visitar mi otro canal, Volando con los Mice. Y finalmente aquí vamos a abordar una perspectiva un poquito más musical. Y también, claro, no vamos a abordar de repente algunas cosas que parecieran tabús dentro del mundo de la música, dentro del mundo de la creación, como lo son las sustancias, todo esto. Ya lo hablaremos en otros podcasts, ya lo hablaremos más a detalle también. Pero finalmente, pues, recordarles, mis queridos Mice, que estas son nuestras perspectivas. No somos ningún experto de nada, de absolutamente nada. Les estamos compartiendo todo esto porque nos gusta compartirlo y porque tenemos ganas de crear y de disfrutar. Y en estas ganas de crear queremos compartirles, pues, nuestras perspectivas. Y experiencias. Y experiencias, mis queridos Mice. Pues, esto ha sido todo por hoy. Y recuerden... Ya estoy confundiendo. Y recuerden que si no están haciendo nada, lo mejor es que se pongan a crear. Si no estás haciendo nada, ponte a crear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!